Con este ritmo se mueve todo Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 nazo Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 nazo Eso, así nomás, avanzamos con los temitos Claro que sí, sí, sí Un saludo, parte de la vaca, ese para los patos Si la vaca no me cornea el pato Me va a morder o así, yo creo que sí Pero bueno, saludos de parte de la vaca, ese para los patos Puede que sea el motor No, así es motor, ese no es pato Todos los patos de la laguna Bueno, si vamos a avanzar con más temita Mi respeto son para ustedes Esperemos que se la pasen de lo mejor Nosotros queremos que se diviertan, que estén contentos Así como nosotros Así es que vamos a poner a todo el mundo a bailar Porque ya saben que la fiesta empieza y luego se acaba Así es que queremos que baile todo el mundo Porque ya más al rato ya vamos a irnos a dormir Ya traemos muchas noches recarregadas Así es que acabamos de llegar de Dallas Como verán que venimos muy cansados hermanos Está muy frío, ¿verdad? ¿Verdad, güeyito? Está muy frío, ¿verdad? ¿En taylor? ¡Ey! Ausencia eterna Ausencia eterna Ausencia eterna Ausencia eterna Me dejaste con el agua Claro que si vamos a poner el tema ¿Verdad, güey? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos a poner el tema que estaba solicitando Dijo El que solicitó poner la vaca Para los patos Dijo Y de un catamón Ausencia eterna también Así es que Este es para ustedes Ciento Suena, suena A manera de escribir ¡Verdad, güeyito! ¡Verdad, güeyito! ¡Verdad, güeyito! Si eres pobre te vive en la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se vendió a la mafia Porque pobre no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferente Si acabaron todos sus desprecios Tomas, polvies del carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno caballo Pero en no Cuando el peño se maquilla Toda la pandemia quiere bailar con ella Yo me enojo, me pongo mucho en loso Y luego me conformo porque la quiero a ella Marisol, tu amor me tiene loco Que remia aunque sea poquito a poco Marisol, tu amor me tiene loco Que remia aunque sea poquito a poco Marisol, tu amor me tiene loco Simpática y bonita, simpática y bonita Tu amor me tiene loco Yo la quiero pero me desespera Porque no me hace caso Me está volviendo loco Marisol, tu amor me tiene loco Marisol, tu amor me tiene loco Marisol, tu amor me tiene loco Queremos que remia aunque sea poquito a poco Marisol, tu amor me tiene loco Música 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 Cuando el baile se maquilla, todas las palomías quieren bailar con ella Yo me doy, me pongo muy serdoso y luego me conformo porque la quiero a ella Cuando el baile se maquilla, todas las palomías quieren bailar con ella Yo me doy, me pongo muy serdoso y luego me conformo porque la quiero a ella Marisol, tu amor me tiene loco, él es mío aunque sea poquito a poco Marisol, tu amor me tiene loco, él es mío aunque sea poquito a poco Así lo vamos Algo que está solicitando por ahí El buen amigo Alejandro es para ustedes y si esto suena, suena y dice Hace tiempo que yo guardo un sentimiento A bailar motor, porque esto se acaba Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma no te olvida Nuestros días son ahora muy distintos Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Y llevo en el agua tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono Te perdono Porque todavía te quiero Aunque pasen muchas noches, muchas primáferas Aunque pasen muchas noches, muchas primáferas Olvidarte no podré, yo te lo juro Te perdono Y yo sigo siendo tuyo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño lo ha cambiado